La estrella tiene una característica dentro de los astros. Tanto el satélite como el planeta no tienen luz propia. El único astro que tiene luz propia es la estrella. Las estrellas tienen energía y luz propia. Por tanto, cuando se habla de una nación independiente es porque tiene energía y luz propia. Y en tercer lugar está el triángulo equilátero. El triángulo equilátero tiene una característica. Sus tres ángulos y sus tres lados son iguales. Es decir, quiere decir la igualdad entre todos los componentes de la nación. Y al mismo tiempo, cada uno de sus lados responde al lema de la revolución francesa de libertad, igualdad, fraternidad. Y también a la estructura republicana de los tres poderes. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Esa es la característica de la bandera cubana. Que centra en ella los elementos que le dan a la bandera cubana una simbología que es resultado de la propia evolución y formación de la nación cubana. Por eso, al crearse...